Vamos a hacer una brevísima pausa de 15 segundos y vamos a volver con el tema Misha porque el manager del Misha, no fue el Misha, pero fue el manager, nos ha respondido al video que hicimos y esto, si esto del sindicalista les sacó los pines, lo que dijo este señor, prepárense, ¿ok? Muy interesante todo, como digo yo, muy interesante. Estamos en multas y revueltas, mi amor, comparte con... Bueno, bueno, es justo caliente esto, y para no calentarnos nosotras, sino con él, vamos a una cosa, yo leo y tú reaccionas, ¿ok? No, 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 reaccionemos las dos, reaccionemos las dos, ¿ok? Sí, pero es porque me ataco, espera a ti. Te atacas muy rápido. Me ataco, no, quiero decirte que es muy fuerte, o sea, a mí esto de verdad me saca de mi exo porque es tu mosh, para mí es tu mosh. Ok, bueno, aquí primera cosa importante, creo que lo primero a señalar es que, pues sí, que nos estamos haciendo escuchar, vino, pasamos la historia, la historia es que hace unos días atrás hicimos un programa donde, de entre las cosas que hablamos, fue reaccionando a esta entrevista, que a mi juicio me parece muy, ¿cómo se puede decir? Sí, no sé, no me gustó, desafortunada quizás en muchos aspectos, tirándole, yo quedo tirándole una palabra, íbamos señalando mucho más a Fran Abel que a Fran Abel. Sí, la verdad. Era lo que yo opinaba, Liu fue, creo que, bueno, las dos fuimos dura con Fran Abel, pero Liu fue dura con Fran Abel, e incluso ya avanzada, déjame decirle para hacer una más avanzada la reacción, porque vamos analizando en medio del camino, pues el final de nuestra videoreacción fue la siguiente, mira, queremos entrevistar al Misha, vamos a darle la oportunidad a los artistas, hay que aplaudir más de lo que se señala, pusimos el video del Misha cantando, o sea, terminamos, dame la mami y danzaremos, ¿eh? Vamos a estar aquí. Así terminamos nosotras, no fue nada, y dijimos, ojalá que venga, nos gustaría escucharlo. Bueno, nuestro editor hace un corto de video, que siempre pone unos títulos maravillosos, ¿sabes? Ven y busca pleito.com, se llama la página de él, lo ponen con el canal. Dice, él le puso a este video, Fran Abel entrevista a Misha e intenta usarlo. Pero la portada, pero la portada decía, espérate, mensaje para Misha, y entonces la portada decía, la entrevista es mucha, fue mala, mala entrevista, mala entrevista o lo que sea, mira, muy amativo, muy amativo. Adelante, no, no, ese, terminando la descuento, el cuento termina con el editor, el contexto termina con el editor, cortando este pedazo, y para sorpresa nuestra, desde el viernes, si no nos equivocamos, pues, vemos un mensaje, que no los mandan, y es el manager del Misha, hasta ahí, los hechos. Que comenta en ese corte, hace un comentario, que se los vamos a traer ahora, a colación acá, y bueno, lo vamos a comentar y vamos a responderle. Ahora yo me doy cuenta, recordando lo que hablamos en ese programa, por qué razón, ahora que hiciste el recuento, él se siente aludido, y es porque él ha pautado esa entrevista para el Misha. Ah, cachan, claro. Entonces, yo tengo mis opiniones sobre, que me he formado a partir de lo que él ha dicho, en su comentario, el manager del Misha. Yo entiendo que se haya sentido aludido, porque realmente, como manager, le pautó una muy terrible entrevista. Ah, eso lo siento mucho. O sea, le buscaste una entrevista con la seguridad del Estado al Misha. Ahí lo voy a dejar, voy a poner el comentario, para que lo analicemos por lo que él dijo, para que no digan... Mira, mientras Liu va poniendo eso, volverlos a invitar, a convidar a que compartan el link y dejen ese like, dejen ese like, aprecen el dedito. Si les interesa y me parece esto importante y relevante, mi amor, y por supuesto, aprovechar un momentico para eso mismo que Liu va a hacer en este instante. Sí, mi amor, recordarte que tenemos a nuestros queridísimos médicos internacionales de angiólogos USA, que son unos médicos maravillosos que están en Miami para atenderte todos tus problemas de varices, todos tus problemas en las piernas, úlceras venosas, todo lo que tengas, si tienes cansancio, pesadez, si tienes venas varicosas o las varices que son arañitas, todo eso ellos te lo quitan, te lo curan, son maravillosos. Tienen unos tratamientos espectaculares que te destruyen la venita, o sea, no te la destruyen, te la desaparecen, te la curan, deja de ser fea, deja de ser un peligro, porque recuerden que es un peligro tener este tema en las piernas. Un trombo o un coágulo puede ser fatal para la vida de cualquier persona, así que no esperes a tener que llamar al 911 por un dolor como nos pasó a una amiga recientemente. Llámalos ya, haz tu cita, que es gratis para los seguidores de Juntas y Revueltas, la primera cita y el primer ultrasonido, y si tienes seguro, pues seguramente te cubrirá. Llámalos al 305-676-7020. Angiólogos USA. Mi amor, los mejores y los más completos. Cuidadito. Aquí tenemos las declaraciones del manager, del Micha, que hay que decir que lejos de ayudar al Micha, lo que hace es embarcarlo más todavía. Dios mío. Oh my God. Déjame ponerlo grande para que ustedes vean que estamos hablando de lo que es y que no estamos inventando nada. Esto está en YouTube, esto es una captura que nos enviaron de Diego Vizcón, es su usuario en YouTube y después le vamos a poner su página de Instagram. Y él es quien se identifica y pone lo siguiente en respuesta a ese video. El manager del Micha por aquí. Punto número uno. El Micha procesó todos sus papeles para traer a su mamá de Cuba. Su mamá no quiso. Punto número dos. El Micha es artista. Y aquí es como empieza a complicarse la cosa. No es político. Los únicos que pueden cambiar las cosas en Cuba son los políticos. ¿Por qué no criticas a los deportistas cubanos como critican a los artistas cubanos? ¿Por qué no critican a los artistas del mundo que van y vienen a Cuba y a nadie le importa? En la vida real, las mismas personas que critican el comunismo no quieren que se caiga el comunismo. Porque si pasara, no existieran todas esas plataformas en donde generan dinero en Estados Unidos. Soy americano de padre cubano. Me duele cómo le quitaron a mi familia, cómo metieron preso a mis tíos, menos mal. Cómo fusilaron a personas de mi familia. Pero ya todo eso quedó en el pasado. La guerra contra los comunistas en Cuba se perdió. Ellos ganaron. Estamos en el 2023. Punto número tres. A ver. Déjame ver. Estamos en el 2023. Punto número tres. El Misha nunca cantará en Cuba, menos mal. Hasta que Cuba sea libre. Que nunca pasará. Porque eso no le conviene a muchos empresarios que viven del dolor de Cuba. El Misha, atrás, no, a través de su música, lo que hace es traerle felicidad al pueblo de Cuba y al mundo entero. Y así seguirá haciendo. Se viene el milagro. Si viene el milagro, el día que Cuba sea libre, Misha el sierra, se puede comprar un avión. Ah, bueno. Porque entraría todas las plataformas de redes y música a la isla. El artista cubano es el único artista que no tiene números reales porque su público base no tiene forma en cómo entrar a esas plataformas. Ajá. ¿Por qué razón? A ver, ¿cuál es la razón de eso? Vamos a compartir uno por uno. Uno por uno. Con suavecito. Vamos a recapitular, señores. Punto número uno. Sigan compartiendo. Sigan mandándose like. Y suscribanse a nuestro canal de YouTube. Donde nos ha contestado el manager de El Misha. Aquí mismo. Ahí. Punto por punto. Vamos a analizarlo y pues... Vamos a analizarlo y mirar, arrojar luz. Pero en el uno, él dice, El Misha procesó todos sus papeles para traer a su mamá de Cuba y su mamá no quiso venir. Y después dice, El Misha es artista, no es político. Los únicos que pueden cambiar las cosas en Cuba son los políticos. ¿Por qué no critican a los deportistas cubanos como critican a los artistas cubanos? ¿Y quién dijo que no se critica a los deportistas? No, los deportistas le hizo más. ¿Qué revese él? Que no ve la crítica a los deportistas y a todo el que le hace la gracia a la dictadura. Y incluso a los artistas internacionales. Dice otra locura más aquí. Él dice, ¿por qué no critican a los artistas del mundo que van y vienen a Cuba? Nadie le importa. Mijo, no se puede ser manager de un artista cubano y no ver a Alessandro Tabola. No porque te guste, sino porque tú necesitas estar informado de lo que pasa y de lo que se dice en los programas que critican o reportan los chismes de farándula. Y la situación del país de donde es el público de tu artista, porque tu artista, el público de tu artista, déjame respirar, no es venezolano ni es gringo. El público de tu artista es cubano. Por tanto, lo menos que tú puedes hacer es informarte de la situación política que hay en el país del público de tu artista. Para saber qué es lo que le importa. Aquí hay un desconocimiento gigantesco. Aquí hay una falta de estudio de mercado. Te lo digo a nivel profesional. Ya no te lo voy a decir como una activista política. Como a nivel profesional falta un estudio de mercado. Señor, que usted no sepa lo que hacen los cubanos que compramos la música de Misha. Me incluyo. Y es criticar a todos los artistas que apoyen a la dictadura, sean cubanos o internacionales. Se le hacen tuitazos, se le hacen volcó a sus conciertos. ¡Se le hace! ¡Le ha pasado a todos! A Juane, a Olga Tañón, a todo el que ha ido a Cuba. Fíjate cómo es. Que han tenido que morir con amistad peligrosa. Un grupo español que no se lo ve. Nadie escucha eso. Entonces, sí, 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 criticamos grandemente y hacemos grandes campañas contra los artistas, los deportistas y todo el campo de la dictadura. Incluso políticos, países, estados, gobiernos. Me parece una falta de información horrible. O de desinformación. O sea, que tiene una desinformación demasiado grande para ser el manager de un artista cubano. ¿Entiendes? Con las proporciones que tiene Misha. Porque no es un... No estamos hablando aquí de un artistica, un artistucho que se presenta en las esquinas. No, a mí me parece, yo no... Desinformación, pero ¿cómo va a estar desinformado Liu? Si él sabe, él dice más atrás que el público base de él son los cubanos, son los cubanos de la isla que no pueden acceder a las plataformas. Bueno, él sabe perfectamente por qué no pueden acceder a esas plataformas. Porque si su familia le fusilaron, le mataron, a saber si es verdad. Yo lo siento, yo pongo aquí en tela de juicio y con dúo de todo. No sé si es así, porque cada rato un cubano americano te dice lo mismo y tú no sabes si es verdad o mentira. Pero si así fuera, si así fuera y te fusilaron a tu familia, tienes presos políticos o lo que él va a decir en puntos posteriores, pues entonces me preocupa el doble. Porque tú sabes claramente cuál es la situación de Cuba y cómo no se puede uno prestar como cómplice para ese sistema que mató a tu familia. Me preocupa Liu y por eso no sé si es desinformación. Porque es decir, la guerra ya se perdió, ya el castrismo ganó. Eso ya es línea de mensaje. Pero lo que él está diciendo anterior, no me refiero a eso atrás. Es decir, me estoy refiriendo a que él está preguntando a uno, a mí y a ti específicamente, por qué no criticamos a los otros artistas. Y por qué no criticamos a los artistas y a los deportistas. ¿Quién te dijo que no los criticamos? Sí los criticamos. Él está hablando ahí de la ignorancia de lo que tú y yo hablamos, tú y yo específicamente. Claro. Entonces ya no deja de estar en otra ola. Deberías vernos a nosotros antes de contestarnos. También. Para saber lo que nos damos. Me llama la atención que empieza muy categórico. Como veas la forma que dice, él es un artista, coma no es político. Así como bien, o sea, lo tengo bien claro y esta es mi visión. Y que vaya a pasar, y que eso tú me lo decís, si esa persona me lo dice en el 2015, yo te digo, bueno. Pero decirlo ahora me parece realmente fuerte. Me parece bien pensado. Aquí siempre hemos dicho, bueno, yo he dicho que si algo ha hecho mucho daño a los artistas, ha sido los managers de acá, los promotores de acá, que los encerraban en un mundo, le daban todas estas líneas de mensajes y los, digamos, le quitaban la responsabilidad que tienen como figuras públicas para con su nación, para ese pueblo que sufre. Entonces, si él me dice, si él cree como manager del Misha, que pues ya la guerra se perdió, que él no es político, ¿qué piensa él de la canción del Misha que el Misha hiciera para el 11 de julio? Como no sabe, no conoce, ya no nos conoce a nosotros, no conoce la actitud del Misha, sus declaraciones, su música. Me parece que perdió muchísimo estas declaraciones del manager. De ahí, mi primera argumentación, o sea, mi primer análisis, es que tú te das cuenta ahí de la guerra interna que tiene Misha dentro de su propio equipo, que no me expliqué bien al principio, ¿no? Porque no estábamos en tema. Es que ahí tú te das cuenta que las cosas que ha hecho en Misha las ha hecho en contra de su propio equipo de trabajo. O en contra de lo que su propio equipo de trabajo le está diciendo que pasa, o sea, la versión que tiene él de lo que pasa en Cuba, o deja de pasar. Las cosas que ha hecho, las ha hecho en contra de lo que dice este hombre, obviamente, porque si no, él no hubiera hecho la canción. Si sigue los pasos de lo que le dice este, los consejos que le dice este, no hace la canción, no hace nada. Y por eso te decía que puede explicar, que por supuesto no le quita la responsabilidad a Misha de sus decisiones personales, pero puede explicar el estilo y encoge. Ajá, es exacto. Sí, él ha estado en un estilo y encoge, eso sí es así. Es correcto. Puede explicar el estilo y encoge, a lo mejor este tipo le ha dicho, coño, pero mira, fíjate de eso, si eso está perdido. Habla con el taller, mira, concierto, mira, que no sé qué. Me explico. Él tiene una persona de su confianza, una persona que además le trae dinero, le trae negocio, le busca, lo ha llevado a donde está, probablemente han llegado juntos, porque sin él como artista tampoco lo puede llevar a ninguna parte, pero vamos a decir que han llegado juntos al nivel donde está en Misha. Entonces esta persona que está al lado tuyo, que tiene tu confianza, te está comiendo la oreja con su pensamiento absurdo y equivocado. Y aquí quiero hacer, déjame respirar, a ver si yo puedo hablarle con empatía. Vamos a ver si yo puedo hablar con empatía. En Misha no es un político, es un artista. Los artistas se deben a su pueblo. Como tú has dicho, la base de ese artista está en Cuba. Tú no estás hablando del exilio. Tú consideras que el exilio, a pesar de que es el que compra los conciertos, a pesar de que es el que consume la música en las plataformas, en todas las plataformas, tú dices que la base de Misha es Cuba, no es Miami. ¿Verdad? Que es otro de tus confusiones y es otro de tus errores graves. La base podrá estar en Cuba, pero el money está en Miami. Entonces vamos a hablar de la base. La base está sufriendo. La base no tiene la guerra perdida. La base está echando la guerra. La base de Misha tiene 1.072 presos políticos en este momento. Y ese de que tú dices que quedó en el pasado, no quedó en el pasado. Si no, no hubiera 1.072 presos políticos. La represión, el abuso, los asesinatos. No, no está en el pasado, hace 50 años, hace 60 años, cuando mataron a alguien de tu familia, supuestamente. No. Hace 10 años mataron a Payá y a Laura Poyán. Y hace nada mataron a un niño por la espalda, por manifestarse. Le metieron un tiro. Y antes lo habían metido, hacía dos años atrás, a Hansel, otro tiro en Guanabacoa. Supuestamente por robarse un televisor, un policía. Entonces, no, no está en el pasado nada de esto. Y el Misha no será un político, pero es un artista que le debe todo lo que es a esa base de pueblo que está en Cuba luchando por su libertad. Y protestando cada vez más. Y que salió un 11 de julio y dejó clarito lo que quería. Libertad, cambio de sistema. Entonces, me parece, cuando menos, muy desacertado, que lo digas públicamente lo que piensas. Yo puedo entender que tú tengas ese derrotismo encima, que sabe Dios quién te lo ha metido en la cabeza también. En fin, porque aquí todo el mundo está penetrado. Y esa idea que él tiene, se la tiene que haber formado a partir de algo, de alguna parte. ¿No? A lo mejor es que ve mucho la mesa redonda. No, y también que la línea de argumentos es la pastilla azul, en vez de la roja, es la más fácil de tomarse. Si yo cojo y te digo a ti, mira, esto se perdió, los comunistas ya ganaron, ahí no hay nada que hacer. Usted no tiene por qué inmolarse por nadie. Usted no tiene por qué sacrificar su música. Entonces, toma la pastillita azul de la madre, ¿verdad? La que te aliena, la que te ofrece justificaciones para que tú no actúes como debes actuar. Esa es la vía fácil, quitarte toda responsabilidad de tus acciones, ¿sabes? Entonces, él le está ofreciendo todo eso a Misha. Y le está quitando el cargo de conciencia que uno tiene cuando no actúa correctamente. Cuando uno sabe que tiene que hablar por la gente que sufre y no lo hace. Por el pueblo que tienes que hacerlo. Esa es arquistaria. Estas personas tienen que parar de justificar a los artistas con que no tienen que hablar de política. Él será descendiente de cubanos, pero no lo han matado a nadie. De lo contrario, no estuviera hablando así. Bueno, él dice después que sí, que se le mataron a alguien. Pero no ven a alguien, él se deja al abuelo, a alguien que él no conoció. ¿Me explico? O sea, yo entiendo lo que hay. Sí, es como, es la, es la, así lo entiendo. Es la, también un poco la misma línea de Miami Vice. Vamos a estar aquí. Exacto. Y eso ahí viene, vuelve a preocuparme. Porque justamente dice, bueno, a mí alguien en mi familia le mataron no sé qué. Para ellos, cubrirse de un manto que no les corresponde. Y que en todo caso sería, se vuelve doblemente cómplice. Y muy, tú sabes, pusilánime, sin dudas, ¿no? No, me preocupa que repite demasiadas líneas de mensaje ya. Todas, todas las líneas de mensaje. Mira, ahí está Madre y Pérez. Y cómo le habrán explicado a Estefan, que no es, no sé si es Estefan. Ah, a Estefan. A Emilio Estefan y a Gloria Estefan que la guerra contra el comunismo se perdió en Cuba. Ah, buen punto. Fantástico. Y además te voy a decir una cosa, Diego, que ahora vamos a ir a ver sus redes sociales, su Instagram. Diego, te voy a decir una cosa, vaya, de filosofía popular, filosofía de vida. Aquí ninguna guerra está perdida hasta que usted se rinde. Por eso es que tú perdiste esa guerra. Tú la perdiste. Porque tú has decidido que no vas a luchar. Pero aquí, en el ring de bolseo, hasta que usted no está cao, no se ha acabado. Y en la vida real, quien está cao es la dictadura. Quien está ensangrentada, que lo que pasa es que tiene el ring rodeado de militares. Pero está en el piso, ensangrentado, con rostro ensangrentado. Mira, hay otra cosa importante que él dice. Dice, en la vida real, es otra línea de mensaje, las mismas personas que critican el comunismo no quieren que se caiga el comunismo. Porque si pasara, no existieran todas esas plataformas donde generan dinero en Cuba. Caballero, eso es falso. Las personas que luchan contra el comunismo, sí queremos que se caiga el comunismo. Por eso luchamos contra el comunismo. Parece muy manido, parece muy obvio, pero entonces te encuentras gente como esta que hace ese comentario. Y no sé si él lo piensa o no, si es ordenado o no, si es orgánico o no. Lo que sí me interesa es las personas que leen ese tipo de comentarios. Lo que me interesa es Misha, que está escuchando eso. Exacto. Gravísimo. Me interesa que sepan que no. Que el día que Cuba sea libre, vamos a tener más contenido, vamos a tener más dinero, vamos a tener muchas más cosas que hacer. Nosotros sí queremos que se caiga el comunismo. Parece obvio tener que explicarlo, pero no lo es. Cuando Cuba sea libre, Ana o Lema y Liu Santi Esteban, si nos da la gana, podemos ir una a La Habana y hacer una desde La Habana y la otra desde Miami. Podemos tener, pagar a un periodista que haga reportaje en Cuba, que cubra lo que pasa en el Congreso, en el Congreso cubano, que cubra lo que pasa en cada colegio electoral en unas elecciones, sin que lo metan preso. Te voy a decir una cosa, para que tú tengas una idea. O sea, yo tengo no sé cuántos años haciendo ese tipo de programas y cada vez que tengo un colaborador en Cuba me lo meten preso. O sea, yo no puedo decir, fulano me mandó esto. Y a veces me han colado, segurosos también, a colaborar. ¿Me le hacen la vida un yogur? Mira, fíjate si es cosa del pasado. Mira lo que le hicieron a Camila. A Camila Costa, periodista de Cubane. Lo tengo aquí. No, y además, es muy curioso que él mismo dice que cuando si Cuba es libre algún día, el Misha se puede comprar un avión, me lo va a decir en el último punto, porque su público que compraría su música está en Cuba. Bueno, vamos a seguir esa lógica. Yo te puedo poner esta lógica. Nuestro público, también natural, sería los cubanos dentro de la isla. Por tanto, así mismo como el Misha le comprarían 11, 12 millones de cubanos, 10 millones porque ha decrecido la población, 10 millones de cubanos dentro de la isla. Bueno, nosotros también nos veríamos, teníamos la posibilidad, la probabilidad de que nos vieran muchísimas más personas. Entonces ahí tenemos lógicas encontradas. O sea, o la misma lógica y tú no la logras ver. ¿Verdad? Hay una paradoja ahí en tu proposición argumental. Si la lucha ahora es más fuerte, quieren dar esos mensajes para confundir. El triunfo se acerca, sí. Y además, ahora después vamos al Misha de nuevo. A mí me gustaría escuchar a Misha. ¿Qué opina de esto hacer? Yo quiero saber. Yo no sé si le vamos a mandar un pantallazo. Yo no sé qué vamos a hacer, cómo llegarle a él. Pero el Misha tiene que decirnos a nosotros. Y a ustedes, creo yo, y sí lo voy a poner desde esta posición un poco exigente, que a mí no me gusta nunca hacerlo, pero a mí, la verdad. Si él apoya o no apoya esto. Esto. Porque esto es gravísimo. Esto es tu manager. No sé si me va a entender. Aquí, él ha hecho muchas cosas muy serias. Entonces, yo quiero saber si el Misha, después de hacer su canción para el 11 de julio, sus declaraciones, etcétera, él sigue creyendo aún que él es un artista que no tiene por qué hablar de política. A mí no me parece. Me parece que él no creo que pueda creer eso de forma categórica. Yo quisiera saber qué opina de estas declaraciones. Porque son los que lo representan a él. Por tanto, hablan por él, como tal. O sea, eso creo que es importante. Mira, Diego, para que veas que no es cosa del pasado. Y nos vamos a ir a Ferrer, a la esposa de Ferrer, que ha hecho unas declaraciones casi llorando. La situación de Ferrer, ¿ok? Mira esto. Esta es Camila Costa, va a salir de su casa y se encuentra a este personaje vigilándola en la puerta. Miren el intercambio hecho. Por favor, compartan y suscríbanse al canal. Dice nuestra periodista Camila Costa, grabó estas imágenes en La Habana, Cuba, momentos antes de que la detuvieran las autoridades cubanas. En la puerta de su casa. ¿Usted es el que está de guay? ¿Ya está vigilándose ahora por qué? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo salir? ¿Yo te conozco? ¿A mí? ¿Entonces puedo salir no mal? ¿Qué fue esto? ¿No me va a parar la pato ahí entonces? ¿A ti? ¿Ya voy a salir mejor? Este 23 de junio fue el cumpleaños de Camila Costa y ella decide salir de su casa. Periodista independiente del diario Cubanet. Se encuentra con ese hombre en la puerta de la casa que ya lo conoce, seguridad del estado y le dice tú estás de guardia y le dice sí con la cabeza, míralo aquí. Le dice sí con la cabeza. Y después le dice entonces, ¿por qué? Ah, no sé. ¿No puedo salir? No sé. Con esa cara de cubano cruzando por fronteras que tiene. ¿Qué pasa de guardia? ¿Y esa vigilancia ahora por qué? ¿Qué pasó hoy? Y le dice, puedo salir y le vuelve a hacer el mismo gesto. La patrulla no me va a parar y le vuelve a hacer el mismo gesto. Y fue para allá y la detuvieron. Fue para allá y la detuvieron. Así es. ¿Qué personajes estos tan despreciables tú? La cara de ese hombre. No, no, no. Es un descarado. Y después. Si yo estoy aquí durmiendo ese día. No, 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 fue aquí. Fue esta que hizo. Aquí. Eso, esta pequeña directa. Camila. Hablando que no va a dejar de hacer periodismo, que no se va a ir de Cuba. Que, Diego, la verdad es que, Camila, hemos tenido diferencias. Pero es bien valiente, ¿no? Lo que está haciendo. Aquí está lo que va a decir Diego y me gustaría que lo miraras. Salí, además, porque tenía que hacer unas compras para chequear que tenía vigilancia realmente. Porque otras veces me han dicho que tenía vigilancia y no ha sido cierto. Que he tenido vigilancia y no ha sido cierto. Y además de porque no tengo por qué quedarme en mi casa. Cuando me ponen una patrulla, no tengo por qué quedarme en mi casa. Si no hay una orden judicial, si no hay ningún motivo. Yo estoy de las que piensan que siempre cae una vigilancia arbitraria de este tipo. Si es posible siempre salir a la calle. Al menos a saber que te den una explicación de por qué tienes esta vigilancia. De por qué no se puede, que no nos permiten salir a la calle. Bueno, a las 11 de la mañana, poco antes de las 11 de la mañana, yo estaba saliendo de un agromercado a dos cuadras acá de mi casa. Y bueno, para la patrulla policial se bajan dos mujeres vestidas de civil. Y sin ninguna explicación me dicen que estás detenida. Yo trato de preguntarle quiénes son ustedes, los que me están deteniendo. Y lo único que me dicen es, somos las Marianas, somos seguridad del Estado, tú eres Camila y estás detenida. En ese momento... Bueno, esa es la belleza de la democracia cubana para el uruguayo y del pasado terrorífico hace tres días. El pasado reciente, Diego. Para que tú veas, ¿cuál es la realidad que vive el cubano? Lamentable realidad. Es... ¡Wow! No se queda como que frío. ¿Vas a mostrar que el perfil de él me decías? Sí, voy a mostrar el... Porque sí, sin dudas es el manager, ¿no? Sí, sin dudas es el manager de él. Además de otros artistas. No sé si hasta de un poco. Porque él tiene un poco claro. Este hombre, por esto te digo que puede ser el responsable de muchas cosas raras que pasan. Mira, él dijo, bueno, lo que aquí él dijo que él es cubano. De padre cubano. Es americano de padre cubano. O sea, que la madre no es cubana. Parece que le duele, dice que le duele que le quitaron todo a su familia, que metieron preso a sus tíos, o sea, algún hermano del padre. A sus hermanos fusilaron a personas de mi familia. Pero obviamente, dice, pero todo quedó en el pasado. O sea, obviamente a él ni le duele realmente, porque si se duele, uno lo viva. Y que asuma tan tajantemente que la guerra contra los comunistas en Cuba se perdió. Ellos ganaron. Estamos en 2023. Esto es el pensamiento del intercambio cultural. Esa es la posición de esos managers del pasado. Esto sí es la actitud del pasado. Sí, exacto. Absolutamente. Esta no es la actitud de los artistas y los managers después del 11 de julio del 2023. Me parece Misha y me parece Diego que tienen que sentarse a conversar de por qué esto ha cambiado. Y es sobre todas las cosas, porque los cubanos hemos cambiado. Los cubanos dentro de la isla y los cubanos fuera de la isla hemos decidido que no vamos a entregar la guerra contra el comunismo. No la vamos a entregar y no vamos a parar hasta que ellos nos salgan de Cuba. Y somos más y somos buenos y no somos derrotistas. Y desde el punto de vista profesional, Misha, te digo que hables con tu manager o lo cambies. Porque una persona que es así, que se rinde, habiéndole matado a gente en su familia, pues te entrega en bandeja de plata. Te entrega. Al mínimo problema te va a entregar en bandeja de plata. Porque una persona que no tenga valores, que pueda actuar de esta manera tan cínica y hablar de esta forma tan cínica, yo te digo, Misha, te entrega en bandeja de plata. Eso no tiene bandera. Entonces tengo que decirlo. Eso no tiene bandera. Supone que un manager, pues ya, sí, 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 supone que un manager es tu mano derecha. Es la persona que te va a llevar hasta el final, pase lo que pase, el que te va a hacer el control de daño, el que va a estar contigo ahí. Pero una persona que no le duele a su familia, que no le duele que hayan matado y fusilado a familiares cercanos, lejanos, que no le duele que a su familia le hayan robado sus tierras, pues yo te voy a decir que eso no vale un centavo prieto, hermano. ¿Y por qué le va a doler nada que le hagan a Misha? Si no le duele, si no le duele. ¿Por qué doler? Si no le duele, si a Diego no le duele, si a Diego Román Vizcón no le duele a su familia, pues no le va a doler absolutamente nada. Tengo que decirlo así. Qué miedo. Mira para acá el perfil del señor, se llama Diego Román Vizcón y ese es el usuario de YouTube, Diego Vizcón, ¿verdad? Y aquí dice lo siguiente. Aquí hay varios posts. El último post es de hace seis días y es obviamente con referencia a nosotros, ¿no? Dice, sigan hablando de nosotros que en estos tiempos es la mejor promoción y tengo pensado comprarme un avión. Ah. En la financia y lo que me proponga, yo soy el mejor. En las finanzas debe ser, yo los entiendo, no es envidia, es dolor. Finanza, hashtag, hashtag real estate, entrepreneur, boss lady, Cora Gable, Miami Beach, power couple. Está obsesionada con el avión. No, Dios mío, es que él dice, me voy a comprar un avión y él dice, solamente entrando en Cuba con las plataformas, es que, entonces, ¿va a ser libre o no va a ser libre? Porque tú dices que el día de Cuba sea libre, te vas a comprar un avión. Entonces, no es el Michel que se va a comprar un avión, es tú. Eres tú. Ay, Dios mío. Mira, te voy a decir algo, es peligrosísimo hacer este tipo de declaraciones, porque ya, entonces, la dictadura de quien quiera comprarte sabe por dónde tendrías que entrar. ¿Con qué te vende? ¿Cuál es tu precio? Entonces, qué terrible. No, no, tremendo, ¿no? El avión, un avión, pues que, como depende de cómo lo quieras conseguir, si lo quieras conseguir ahora, entonces sí va a ser con el sufrimiento y el dolor del pueblo cubano, una vez más hay que decirlo. Yo, ah, mira, aquí menciona un cojo, que es lo que me decías. Sí. Y mira, fíjate si es el de verdad, que tiene comentarios de Bevilores, del Misha, del Chacal. Ah, mira, él tiene otro perfil que se llama Dr. Finance 33. ¿O es este mismo? No, es el mismo. Ah, porque él es... Es su usuario. Ok, porque él también se dedica a la inversión en Real Estate. Bueno, te lo hemos dicho, que inviertas en Real Estate, porque eso es lo que hacen los millonarios. Y este ya se quiere comprar su avión, invirtiendo en Real Estate, mi vida. Así que ya tú sabes, llama a Zulema Ruiz para saber cuánto dinero te da el banco. Ella es la que te da el dinerito para invertir. Llámala al 305-815-2003. Y si quieres comprar, alquilar o vender, también tienes que ponerte en contacto con nuestra Realtor anticomunista, que esta sí que no entrega la guerra contra el comunismo de ninguna manera. Es la mejor y la más completa. Y además tiene una chispa que lo que no sabe ella no lo sabe nadie. 7-6-6-4-4-4-8-5-9-5, mi vida. Dania Pérez y Zulema Ruiz, el mejor equipo que puedes tener para tus inversiones inmobiliarias. Diego dice algo aquí en este post. Y dice lo siguiente. Hashtag Diego Solution. Lo dice la voz más duro. Tienes que aprender a hablar español, Pablo. Arroba Bonco Quiñongo. Quiero darle las gracias a todos mis clientes por darme la oportunidad y la confianza. A lo mejor es que es cliente de finanzas y no de música, no sé. O de representación. O le está promoviendo. Lo dice la voz más dura, que es la Bonco. Seguramente Bonco patrocina a Bonco. Ah, ok. Entiendes. Nos vemos esta noche en el concierto de mi hermano, Lenier Oficial, celebrando el mes del amor. Esto fue en febrero. Ah, lo mejor es que le está pagando patrocinio a Bonco. No, Bonco. Pero sí, pero tienes razón. Mira todos los artistas que le comentaron debajo. Sin duda es él. Y mira, hay una cosa en la que tengo que darle razón a él. Que dice que no es envidia, es dolor, chicos. Efectivamente. Es dolor. Es dolor por personas como Nelbez Maray, que tiene que salir ahora en un video casi llorando, que tenemos que nosotros presenciar su dolor porque su esposo está siendo torturado en Cuba. Literalmente torturado, Diego. Literalmente torturado. La palabra es así, con todas las letras incluidas. Que está encarcelado injustamente que está en unas condiciones famélicas, horribles, paupérrimas. Se está muriendo, lo están matando en realidad. En la cárcel. José Daniel Ferrer García. Él y muchísimos presos políticos más. Aquí mostramos, bueno, cada vez que podemos sus casos particulares, ¿sabes? Que le niegan asistencia de salud, que les coge, que van al dentista, como el caso José Daniel Ferrer, y en vez de sacan la muela enferma, le sacan la muela buena y la dejan con la muela. Y aquí todos hemos tenido un dolor de muela. Sabemos que eso es una tortura, ¿no? Lo que se lo sigue. Ya estamos. Y sacaron la muela sana. Y no es la muela, la muela es lo de menos. No puede caminar. Tiene el cuerpo lleno de un ticario, no se sabe si sana, un estafilococo, no se sabe que tiene. Súper flaco, ha perdido como 60 libras. Escucha el testimonio de la esposa llorando. Que lo fue a ver. Escucha aquí. Déjenme ponerlo como por aquí. Este es Nerva Ismaray, una doctora, esposa de José Daniel Ferrer García. Probablemente tú no sepas quién es José Daniel Ferrer García. Ese sí es político, es líder de la oposición cubana, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Está en Cuba hace 30 años echando la guerra contra el comunismo y no se ha rendido, aún en las peores condiciones como está en este momento. Ni él, ni su esposa, ni su organización, ni el partido del pueblo que es al que pertenece. y en el que fue electo presidente. Míralo aquí. Escucha. Mi esposo lo están matando. Julio Fonseca para decirme que antes de las 3 de la tarde debíamos estar en la prisión de Mar Verde. Sin dudas, a raíz de escucharse los fuertes, serios y muy graves declaraciones de la señora Laura Jusino acerca de lo crítico que estaba mi esposo en las condiciones que se encontraba. Así como la solidaridad de tantas personas, medios, organizaciones a través de sus exigencias de fe de vida, la dictadura se vio obligada a darnos en el día de ayer muestras reales de fe de vida de mi esposo. Nos llevaron hasta el pasillo que conduce a esa mazmorra de aislamiento en la que se encuentra secuestrado desde el pasado 14 de agosto del 2021 y en la que le mantienen bajo condiciones deplorables, degradantes, crueles e inhumanas, bajo torturas físicas y psicológicas constantes y permanentes y en la que desde el pasado 6 de marzo permaneció nuevamente semidesnudo, expuesto a hormigas, roedores y peligrosos mosquitos en medio de algún calor insoportable y el agua regulada, sobreviviendo tan solo con la java de alimentos que le preparamos cada mes. Lo vimos en ropa interior con dificultad para caminar, fuertes dolores en las extremidades, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión. Su cuerpo se encuentra lleno de lesiones dermatológicas al extremo que no quería abrazar a nuestro hijo Daniel José para no contagiarlo con el estafilococo que presenta en piel hace meses. Nos contó que durante los meses de abril y mayo no podía caminar y cuando lo hacía era con mucha dificultad. En junio ha ido mejorando al sentir algo de alivio cuando comenzó a tomar el ibuprofeno de 800 miligramos que gracias a la familia en el exterior nos los hicieron llegar y por eso ahora fue que nos los dejaron ver. Pero sigue con problemas y nos preocupa muchísimo no saber las causas reales que le pueden estar ocasionando los dolores inmovilizantes que padece y para mucha maldad sin atención médica ni tratamientos adecuados para ello. Más cuando la última vez que le vimos no estaba así ¿cómo es posible que haya dejado prácticamente de caminar y presentes esas sintomatologías solo producto a las golpizas del pasado 9 de diciembre del 2022? Esto no es solo un problema osteomarticular tememos mucho que sea incluso neurológico y que le estén administrando a través del agua lo que consume incluso los medicamentos pues son ellos los que lo administran sustancias que le estén matando lentamente que le estén envenenando afectándole su actividad motora incluso puede ser hasta neurocerebral horrorizados escuchamos de sus propias palabras cómo fue sacado durante ese tiempo por primera vez la única vez de la prisión y trasladado al hospital clínico quirúrgico aquí en la ciudad de Santiago de Cuba con el supuesto objetivo de realizarle una extracción de una de las muelas dañadas que tanto dolor le da pero solamente fue torturado al extraerle una muela sana y dejando las enfermas intactas qué tipo qué tipo de persona qué tipo de trabajador de salud qué tipo de estomatólogo haría esto sin duda alguien de la seguridad en otra ocasión un agente de la de la seguridad fue a su celda para burlarse y amenazarle diciendo que todo lo que él estaba pasando era evitable que sólo tenía que aceptar el salir del país y todo se acababa demostrando el terror que siguen teniéndole a un hombre que ellos mismos están asesinando en vida ahí está la declaración terrible testimonio de la doctora Neth Weismaray que están torturando y haciéndole todas esas cosas Ferrer para obligarlo a salir de Cuba y no ese no entrega la guerra contra el comunismo y mientras él esté en pie nosotras también mientras Ferrer está en pie y no se rinde en esas condiciones ¿cómo me voy a rendir yo aquí en Estados Unidos? o sea no me voy a rendir ¿entendiste? claro porque ¿cuál es la solución? la solución de él es que miremos hacia el lado cuando estas cosas están pasando que dejemos que maten impunemente a los presos políticos que lleven a la población a una inanición en cámara lenta una muerte por hambre en cámara lenta esa es la propuesta en serio no estoy haciendo la posición de una persona que dice que le mataron a familiares en pelotones de fusilamiento no sirve hermano no sirve eres un asco de ser humano yo una cosa a ti y a Misha mírame esa actitud que tienes esa actitud que tienes además que fíjate que equivocado está y que lo dice públicamente y lo deja ahí escrito ni siquiera se da cuenta de lo vergonzoso de su de su posición que tú sabes cuál es qué es lo que genera eso esto Delio Orama yo no pago un centavo por la música de Misha dice Jesús nunca iré a un concierto pero a su fusilamiento sí en primera fila y que consta que yo adoro la música de Misha me encanta de toda la vida desde hace muchos años pero esto es la reacción lógica a la mierda que hablas colega y Misha debes tener en cuenta que cuando tú tienes una persona así a tu lado lamentablemente vas a coger el rechazo que se genera a partir de esta persona que además no entiendo por qué lo tienes de manager siendo tú una persona un artista de un nivel ya que estoy hablando repito no es un artista de cabaret es un artista internacional a los niveles de un Emilio Estefan a los niveles de lanzar su propia productora no me explico por qué razón tienes a este hombre de manager que tiene además otro trabajo que ser manager tú no es su 100% ahora me doy cuenta mirando el el Instagram que él en realidad tiene una oficina de mortgage es lo que tiene aquí First Financial se llama efectivamente a lo mejor fue que Boncó compró la casa con él o él le dio el préstamo a Boncó y tiene unos Grammys en la mano déjame escuchar qué es lo que dice esto gracias muchas felicidades aquí estamos con el equipo completo y bueno estamos aquí con el gran maestro Juan Mario nos trae aquí para enseñar todo su éxito y como él es mejor escogió los mejores First Financial First Choice para comprar su casita gracias muchas felicidades aquí estamos con el equipo completo y bueno muy agradecido contigo yo quiero decirle primero que todo bueno esto es a lo que él se dedica esto es a lo que él se dedica y los Grammys los Grammys puede ser que ese es Juan ese de la Mora es cantante o bueno sí sí parece que sí este es Juan María Mario Aracil no sé quién carajo es realmente perdón es un productor es ingeniero ingeniero de sonido de sonido dice 12 de Latin Grammy y 3 American Grammys es un talentazo sin duda pero lo que me refiero es que este es un tipo que se dedica a esto sí que tiene otro claro que es un negocio y además claro entiendo y además si le presenta a otros artistas pues el tiempo yo sé lo que te quiero decir como que es muy compartido como para estar pensando en el Misha como tal en el Misha no él está pensando en su negocio en sus finanzas o sea tú no vaya me parece para que él esté a ese punto así de hacer esas cosas me parece que debería tener en Misha alguien dedicado 100% el papá de él esto es un video de su papá por el día de los padres y me llama la atención porque me parece que hay un video una protesta o es un desfile ahí están fotos con Misha con Boncó con varia gente el papá déjame ver porque hay un momento que sale sale es aquí 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 sale una protesta me parece eso me parece es una protesta claro entonces dice gracias papá por enseñarme un buen ejemplo por inculcar en mí esos principios y valores cuáles te hacen ser un gran hombre gracias por amarme en cada momento y por perdonarme cuando te he fallado por levantarme cuando me he caído gracias por dejar de darle gusto para que nunca me faltara para sacrificarte para darme tantos lujos gracias papá te amo gracias a Dios por tenerte consejero en fin bueno parece que eso tiene pinta de hacer del periodo del 11 de julio donde la gente salía bastante puede ser él está enterado él sabe lo que hay en Cuba él entiende la situación que hay en Cuba sabes lo que te quiero decir lo que es más fácil es más fácil tomarse la pastilla azul y decir mira el régimen se está moviendo para volver a obtener artista para volver a tenerlos bajo su control al punto que es lo que decíamos al principio de que ahora lo único que le queda es que la amistad es peligrosa a este grupo español que no ya recuerda a nadie nada más aquella canción y si se acuerdan de esa canción les doy una medalla y no les queda ningún artista entonces sin dudas hay una ofensiva una ofensiva de regresar para obtener insisto voceros artísticos de la dictadura y para eso repiten de nuevo como hacen todos los comunistas repiten sus fórmulas en este caso repiten sus argumentos para que usted pueda irse como un placebo a dormir con la cabeza tranquila que nunca la vas a tener tranquila porque siempre hay un pepegrillo aquí que te va a decir que estás haciendo las cosas muy mal y que el pueblo cuba se está muriendo mientras a ti no te importa y si tienes una responsabilidad social porque como dijo Leo al principio la razón de exigencia de los artistas proviene de que los artistas son dedicados para el público para el pueblo y usted no puede darle un alegrón la teoría del alegrón que también lo va a decir de ahí en su argumentativa pero le da felicidad al pueblo cubano no, no le da felicidad al pueblo cubano le da felicidad tener comida tener pastillas tener libertad lo único que le da felicidad al pueblo cubano lo demás mentira es dopamina artificial es un placebo justamente nunca mejor dicho ¿entiendes? porque no tú puedes irte a bailar con el Misha un segundo poner el Misha en tu casa y coger la borrachera del siglo con gualfarina se encuentra y después usted se va a levantar le va a abrir los ojos y va a ver que su hijo no tiene comida no tiene zapatos y que no tiene futuro ni medicina que ya no es solamente que le están pisoteando que le están pisoteando que le están acabando contigo eso va a pasar después de una canción del Misha porque ¿sabes cuánto dura una canción? tres minutos cuatro minutos cinco minutos tú no puedes cambiar la necesidad real la exigencia real de ser feliz de forma concreta ¿verdad? que es solamente cambiando el sistema que es lo único que nos va a permitir vivir felices y en paz ni que le damos a la injusticia que está sufriendo ese pueblo y tú a lo mejor como americano ya no sientes lo sientes muy lejano ¿verdad? pero la mamá de Misha no quiso venir para acá está en Cuba en Misha no puede darle la espalda a eso no puede como cubano no puede y por eso imagino que hizo esa canción cuando el 11 de julio y por eso ha tenido en ocasiones la actitud correcta que es la de estar al lado de ese pueblo que sufre ese pueblo que no es del pasado que está sufriendo que está siendo atropellado que está siendo mancillado no es de ahora que está Gracias.